Lo que intentamos fue llevar la medicina de especialidad a todos los niños con cáncer en el país para no tener que viajar a los grandes centros para ser atendidos. Y ya las patologías muy complejas, por ejemplo un tumor cerebral o un tumor de huesos que requiere reservación, ya las concentramos en los grandes centros como siglo XXI, como Occidente, como la Raza, que son nuestros tres pilares, pero el 70% de todos los tipos de cánceres, el 70% se puede manejar en toda la oncocrea, y así desahogamos y dejamos una manera más compleja en los centros especializados. ¿Qué requiere un niño con cáncer para ser atendido? Simplemente acudir a su clínica y ya está todo el mapeo, el proceso perfectamente viene hecho como para que en cuanto el niño llegue a una clínica tan solo con su fecha de cáncer, sea requerido inmediatamente a la oncocrea respectiva estatal. No se requirió gastar más dinero para ser los oncocrea, simplemente redistribuir, y eso fue el otro gran asiento, porque finalmente estamos en una época de austeridad, y otros grandes asientos, es que la oncocrea no ha costado claramente dinero, o sea, redistribuimos el personal, distribuimos las áreas físicas, había áreas físicas totalmente subutilizadas.